Hola de nuevo familia, en el vídeo de hoy sometemos a examen a una de las mejores cámaras del mercado de los smartphones. ¡Empezamos! Bien, antes de entrar en materia, repasamos brevemente las especificaciones de la cámara de este Samsung Galaxy S7. Tenemos en nuestras manos una cámara principal de 12 megapíxeles con una apertura máxima de 1.7 y con tecnología Dual Pixel. Por otro lado, la cámara frontal cuenta con 5 megapíxeles y la misma apertura de 1.7. En este punto ya nos encontramos con un par de aspectos que debemos comentar. En primer lugar, la apertura es muy buena, aunque ya empieza a ser algo común estar por debajo de los dos puntos en las cámaras móviles. Por otro lado, ¿a qué es debido que tenga 12 megapíxeles cuando la anterior ya tenía 16 megapíxeles? Pues bien, esto está relacionado con algo que siempre hemos pedido una cámara con menos megapíxeles, pero con cada uno de ellos de mayor tamaño, para poder obtener la máxima información posible, sobre todo en condiciones de baja luz. Esta vez parece ser que Samsung lo ha conseguido, y es que el sensor es igual de grande, pero al haber menos megapíxeles cada pixel es mayor. Por lo que la tecnología Dual Pixel respecta, no entraremos mucho en detalles para no alargarnos, pero en resumen ayuda a enfocar de una forma mucho más precisa. Y tras esta apreciación pasamos a hablar de las pruebas que hemos hecho con este terminal. En primer lugar, analizamos una fotografía con la máxima resolución y en condiciones de buena luz. Como podéis apreciar vosotros mismos, el resultado es simplemente genial, se ve muy pero que muy bien. Eso sí, un apunte, antes de ampliar vemos que la imagen deja unos márgenes a los lados. Esto se debe a que su sensor es de proporción 4 tercios, una configuración que se debería empezar a cambiar, ya que todas las pantallas de hoy en día tienen un formato más panorámico de 16.9. Ahora sí, ampliamos la imagen y podemos observar que incluso ampliándola al 100% la definición es muy buena y los colores también son bastante buenos. Algo saturados tal y como nos tiene acostumbrados Samsung, pero aún así bastante buenos. Y si analizamos la foto al detalle, vemos que en las zonas oscuras se aprecian esos píxeles más grandes que no generan ruido en el color negro, que suele ser el color que más fácilmente genera ruido. Pasamos a examinar otra fotografía en las mismas condiciones, pero con un plano detalle. En este modo, la calidad y el detalle siguen siendo asombrosos. Y otra cosa de la que nos hemos dado cuenta con este modo es el tipo de desenfoque que genera. El resultado suele decir mucho de la lente y en este caso es un desenfoque bastante suave, lo cual habla muy a favor de esta lente. Nos centramos ahora en el HDR, que como sabéis sirve para hacer fotos en las que hay mucha diferencia de luz, zonas claras y zonas oscuras. En la primera foto vemos que la textura de la piedra se ve bien, pero la sombra que hay abajo genera un negro absoluto sin que se vea qué es lo que hay. En cambio, si activamos el HDR vemos como cambia el rango de claros y oscuros, manteniendo casi la misma intensidad en la piedra. Pero si nos fijamos en las sombras, sobre todo la de abajo, vemos que se puede apreciar la arena situada donde antes solo había negro. Pasamos a las fotografías panorámicas. Aquí vemos que la cámara también se comporta muy bien y crea una resolución muy buena. Lo único que hay que señalar es que la parte del software puede mejorarse para juntar todas las tomas. Eso es algo que se puede observar en esta pareja que tiene una especie de estela. Y seguimos hablando ahora del vídeo y debemos decir que a grandes rasgos ofrece un resultado bastante bueno. De hecho, uno de los puntos que merece especial mención es el estabilizador, que se comporta muy pero que muy bien. Pero si queremos ser realistas, también tenemos que decir que al mover la cámara, en el resultado final se puede apreciar una pequeña estela que hace que la imagen no quede del todo nítida. Esto se puede reducir un poco con la opción de 60 frames por segundo, pero debéis saber que existe. Por otro lado, aquí sí que echamos en falta unos pocos más megapíxeles, ya que la resolución es muy buena, pero quizás se echa en falta algo más de calidad. Y hablando de calidad, pasamos al 4K. En este apartado vemos que convirtiendo el 4K a Full HD, la fluidez y la resolución son muy buenas, justo lo que pedíamos en el anterior apartado. Y si lo reproducimos al máximo de su resolución, ampliando la imagen 4K cogiendo solo una cuarta parte de la imagen, vemos que la calidad no se puede considerar 4K, pero es muy aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que estamos haciendo un zoom digital. Seguimos con el vídeo y concretamente con el slow motion. Pese a que la resolución se baja automáticamente a HD para poder hacerlo, es decir, 720p en vez de Full HD a 1080, los resultados siguen siendo muy plásticos y muy bonitos. En el HD que estamos viendo en cámara lenta, vosotros mismos podéis juzgar si el resultado os satisface, aunque ya os avanzamos que a nosotros sí que lo hace. Y hacemos un pequeño inciso para repasar por encima la cámara frontal con un selfie del que no hay nada que objetar. Sí que es verdad que cada vez pedimos más a los gama alta, pero en este caso no tenemos nada malo que decir, ya que tiene una muy buena resolución y unos muy buenos colores. Pasamos a las fotografías tomadas en condiciones de muy poca luz. Si capturamos una escena de noche, el resultado puede llegar a ser muy sorprendente. En primer lugar, en la imagen que tenemos en pantalla podemos percibir que la nitidez es muy grata y los elementos se presentan de una forma muy clara. Pero cuando más nos ha sorprendido es al ampliar al 100%, porque aunque el ruido digital existe en las zonas oscuras, debemos destacar que es una foto tomada a oscuras y que el ruido es muy poco perceptible pese a que la luz era muy baja. Es aquí donde vemos una de las características de los píxeles más grandes. Precisamente por eso, felicitamos a Samsung en este apartado. Y seguimos con tomas nocturnas, pero esta vez con un vídeo. En este modo y con estas condiciones, pese a mantener los mismos problemas que la toma con luz, también hay que destacar que la sensibilidad del sensor es muy buena y no solo se captan bien los elementos de las zonas iluminadas, sino que también las zonas con poca luz se pueden apreciar sin ningún tipo de problema con un ruido más que aceptable. Ahora mostramos otra foto nocturna, esta vez sin luz directa. Tan solo se ven unas cuantas farolas que estaban bastante alejadas de nosotros y como podéis ver otra vez, se puede interpretar muy bien lo que hay en cuadrado. Pero si hacemos la misma toma con flash, vemos que en cuanto a ruido no cambia mucho, pero sí que es verdad que aún estando a unos 5 metros del objeto, el flash logra iluminar bastante bien lo que está encuadrado, pudiendo apreciar mucho más los colores y los detalles. Tendríamos que hablar también de su interfaz, pero la verdad es que es muy similar y muy continuista a las de los Galaxy anteriores, así que no haremos hincapié alguno. Eso sí, si queréis podéis verla con más detalle en el vídeo que hicimos en el Mobile World Congress. Y nos centramos ya en las conclusiones. En este caso, solo podemos decir que mejoraríamos ciertos detalles, añadiendole quizás un dual flash para tener más tonalidades, un flash frontal y quizás mejorar algo la calidad del vídeo en Full HD y como decíamos, las fusiones de las panorámicas. Pero todo eso siendo muy estrictos, porque la verdad es que en esta ocasión podemos decir que Samsung ha mejorado justo todo lo que pedíamos en su momento cuando analizamos la cámara del Galaxy S6. Así que por una vez que nos hacen caso en casi todo lo que decimos, poco más que objetar. Como puntos positivos, la continuidad en los apartados que ya estaban muy bien encaminados y sobre todo en el aumento de los píxeles. Por lo tanto, si no estamos ante la mejor cámara móvil del mercado, muy poco le falta. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal. Ay, por cierto, no os olvidéis tampoco de activar nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!